Eh, mira, un camión va pa'l Bacete, va pa'l Arbacete, y casi me la pego, me la pego, con él y con el Blues Toma hostia, toma hostia Ah, hijos de puta Hola chicos, hola chicas, hola SEA, vamos aquí haciendo el cafre un poco, en Eurotrack Vamos a ver si vamos hasta Frankfurt, a ver si conseguimos un trabajillo, o hasta Kassel y cambio de camión Vamos a hacer el cafre Sí, vamos a ir hasta Kassel seguramente Y nada, venga, vamos hasta allá Vamos a quitar esto Tío, es que no, el camión va super forzado, pero es que yo no tengo más marchas, tío A ver, voy a quitarme el cheto este Creo que era aquí, vale Y lo vamos a guiar solo por los letreros, en plan pro Digo en plan real Uy, que me lo voy a pegar aquí, me lo voy a pegar aquí Vale, me dijo David que tenía mal lo de los mods Lo estuve viendo, y bueno, el mod que me pasaste, David, es el mismo que tengo Desactivé lo de los faldones de las cajas Dije, a ver si no es el mod que me está dando problemas, tío Pero por lo demás lo tengo todo igual, no sé A ver cuando lleguemos a Kassel y cambie de camión, a ver que tenemos por ahí Seguramente voy a hacer este vídeo largo Tengo que subir un vídeo largo de Eurotrack Así, bueno, ya que hoy es día festivo, seguramente hoy es primero de mayo Así que tenéis tiempo A ver, voy por aquí Bueno, no, voy hasta Kassel, tío Y vamos haciendo aquí un poquito de rallies Porque como ya sabéis, soy el puto pomadas Y no se me resiste nada, tío Seguramente voy a tener hostias a Tutiplay aquí Mira aquí, por ejemplo Mira, mira que pro, mira que pro, eh Que control del volante, ya Del volante, sí De la caja de cambios, no tanto A ver, vamos a hacer una mariconadilla Uh, no, no Uh Joder, chaval ¿Viste ahí? Ay, mierda, estoy cansado Me hubiera metido a la gasolinera, tío Qué gilipollas, eh Venga, pues vamos hasta Kassel del Tirón A ver si llego bien Vamos a ir atajando aquí en las curvas Kassel aquí, eh A ver si ya Quieto, quieto, quieto Ey, quieto, tío ¿Dónde vas? Mira, justo pa' un radar, tío Menos mal Venga, vamos a ir así A modo, a modo, a modo Tío, ¿qué? Dije que era el puto pomadas del volante Ya veis En fin Es que lo mío siempre es hablar, tío Y cagarla Todo mejor Mira, voy calladito No tirando soberbias Bueno, aquí voy a reducir A ver si puedo adelantar a este imbécil A este Renault Eh, ya veis que control, eh De los camiones de los camiones De los camiones tengo ahora Venga A ver si puedo ir pa' allí Vale, perfecto Tengo sueñito, tío Voy a ver si puedo dormir por ahí Si no, bueno, llegando a Castle Bueno, de gasolina no estoy muy bien tampoco, eh Hasta Castle llego, pero Cansado no sé Venga, vamos ahí Vamos haciendo aquí la Fórmula 1 En versión camión Tío, voy súper follado Tío, voy a 140 y pico por lo menos A ver, vamos a verlo 150 casi, tío Estoy súper cansado No debería hacer el gilipollas tanto Venga, cuidado ahí Curvilla Bueno, aquí me viene una buena también Tengo que probar el Volvo con el volante El mío En mi otro perfil ya he probado varios Volvos Vamos, a ver, vamos a ver Qué salidas tengo aquí Eh, Castle, vale No sé por qué pongo un intermitente ahora, tío Faltan 300 metros, todo, eh Ya, vamos a ir frenando Es lo guay de las marchas, tío Que puedes ir reduciendo No, no piensas el freno casi, tío Te estás quedando sin combustible Oh No sé, eso ya lo sé, tío A ver si tengo gasolinera Si no, me voy a tener que llamar a la grúa Y menudo Eh, menudo despiste Y fail, tío Ah, me voy haciendo hoy el loco, tío A ver que tengo ahí un imbécil A ver si me adelanta No me adelanta Si, no, si, no, si, no, si, no Venga, pues adelanto yo Bueno, sí, ahora métete, cabrón Pues mira Esto va a adelantar por aquí Jódete Mira, te va adelantando un camión Que noob Y por la derecha Tocatar los huevos Jódete Jódete Uy, que te doy Que te doy Uy Iba a mirar para allá Pero no puedo Poder cansado Sin gasolina Bueno, sin gasoil Lo mejor es que voy a tener que llamar a la grúa, tío Esto ya va a perder pasta Uy, radar 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 Frena ese Ya te lo comiste No pasa nada Hostia, pues no No me salto Puto pro soy, tío Que puto Que puto pro Puto pro Pomadas De todo aquí Venga, seguimos haciendo carreras Venga, vamos a empezar a serpentear Venga, a ver, para aquí Viste una gasolinera, tío A ver Radar aquí Quieto Quieto O sea, vete frenando Vete frenando Vete frenando Y... Qué novedad Castle para la derecha, tío Uy, como que no encuentro una gasolinera A ver Aquí me puedo meter, sí Venga, quieto Vale, quieto Quieto Que te lo comes Me cago en tu puta madre, tío Venga, que se me está cansando el maromo Venga, venga Ya estoy llegando a Castle Ya estoy en Castle Ya voy a poder dormir ahí en mi... En mi taller En mi taller En mi garaje Bueno, imaginando que sea Castle, ¿no? Y si no puedo dormir en un motorucho A ver, estamos en... En Castle, sí, señor Que siempre me toca puleba delante, tío Venga Ey Para Para Venga, aquí está mi garaje ahí, tío Venga 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 Me cago en tu puta O sea, me gale el camión aquí Es que te arranco la cabeza, chaval Venga, voy a meterme pa' aquí A ver si puedo A ver si puedo Vale Evita dormirte al volante, tío Hostia, es la primera vez que me pasa esto Vale, venga Va todo drogado el pavo, tío Sí, ¿cómo voy a arrancar en novena, tío? Joder Uy, que no arranco ya, tío Está quedando sopa el pavo No se puedo meter aquí Vale, una hostia No pasa nada Uno me ha saltado Venga, aquí está mi garaje ya Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se mete primera hora, tío? En fin No le doy al botón de cambiar la transmisión De acuerdo Aquí estamos ya En gas el tío Y entonces vamos a tomar aquí una dormidina Bueno, tío, otra vez Estoy en mi casa, tío Vale, pues venga Vamos a apagar esto Vamos a dormir Y ahora sí, venga Vamos a cambiar de camión Y nos vamos a hacer un trabajo Y no tengo gasolina, tío Jojojo La tengo que rellenar cuando me acuerde, tío Venga A ver, gestionar camiones Vamos al Volvo El mío ¿Dónde está? Aquí está el mío Vamos a conducirlo Que sí Estoy en casa el tío que más me da Vale Listo Vamos a conducir Mi super Volvo Para echar el polvo Vamos a ver Vamos a encender esta mierda Gasolina, andamos bien Se va para atrás Pitillo que no puede faltar en mis gameplays Si no, no sería yo ¿A dónde vas? Vamos a quitar el cheto GPS Vamos a buscar un trabajillo Vale, este también me lo hizo albañil No sé si os lo presenté Este skin Vamos a verlo Eh, guapísimo Mira Vamos para allá Vamos a buscar un Hostia, pero aquí no tengo un GPS Tío, voy a tener que ponerme el cheto Sintiéndolo mucho Venga, vamos para allá Vale, ese A, tío Se te ganan todos Qué puto noob Qué puto noob soy Enciende Y ahora me vienen los coches todos Tío, me cago en la Qué buena puta Tío Estás viendo que me estoy metiendo Joder, tío Puto asco de gente, chaval En fin Venga Venga Meteros todos Hijos de puta Puto Focus Bueno, parece un Focus Ay, en fin Tío, en fin Vamos a ver qué tenemos De trabajo Ahí, revolucionando el camión, tío Hay que sacarle La, ¿cómo se llama? La carboncilla toda, tío Vale A ver, aquí Qué tenemos Por aquí Tengo ganas de hacer Como os dije, tío El vídeo largo Así voy practicando más A ver Ya sé, aquí A ver qué tenemos Tío, nunca me toca Marisco Recio, tío Qué puta mierda A ver Qué tenemos Strandburg, Stuttgart Y Nuremberg Vamos, para este Que paga más Siete ahorita Está bastante bien Vamos a aceptar Este trabajo De central Le he hecho el Asturiano A ver A ver cuántos hostiajos Nos metemos Vale, ahí Creo que me pasé Como, para variar Espera Están las cosas bien Desea, tío Vale Más ganancias Bueno, creo que me he pasado 50 pueblos Pero bueno Todo sea por meterme bien Total Mira, voy al mismo sitio, tío Gilipollas Ahí vamos Ahí vamos Ahí estamos Enfilados Vale Enganchamos Y vámonos Podría arrancar en quinta, tío No sé por qué arranco siempre en tercera ¿Qué tal? Tengo que arrancar Cambiar enseguida, tío Venga, dejadme pasar, tío No soy maricones No te esperas ahí, tú El Kia este Hostia, mi Scania No me deja par Qué, qué Hijo de puta A ver, voy a intentar Seguir en quinta Azcar Venga, que salgo en quinta Que salgo Y salí en quinta Algo lento, pero Lo siento, de verdad, tío De verdad Es que lo siento, tío De verdad Estos imbéciles Se quedan aquí parados Pero en fin Tendría que hacer un live de esto, tío Es que seguramente me voy a ir a trompicones Venga, vamos Ahí se me caló Vale Tercera Venga Paciencia, que soy noob, tío Soy... Llevo la L No la veis Qué gente, tío Pues nada Mira, al final Ni salí Y menuda... Perdón, eh Perdón, perdón, perdón A ver Pito por vosotros Venga Tú también Vale, ya está No os emocionéis Mira, mi Scania, tío Tengo que torcer aquí, ¿no? Vale, tío Qué puto noob Vale, otra vez Arranca, tío Por Dios Cómo cuesta esto arrancar, chaval Vale, así ¿Así? Y ahora tengo que ir hacia allá Vale, no viene nadie En verde Hacemos un giro de estos bruscos A lo desean Vale, así Y otro semáforo aquí, tío Cago en Arranca, tío Arranca Arranca por tu puta madre Yo me estoy metiendo Sin mirar, tío Puto noob Vale Todavía no No lo doy cogido El tranquillo A las marchas, tío Joder A ver, no te emociones Desea Que aquí hay que torcer Y luego volteas Como siempre Que sería muy divertido Si ya lo sabemos todos Pero Ahora ya soy un Pomadas del volante, tío Tengo que Venga Aquí volteamos Venga ¿Y por qué no volteo de sea? Por eso Por lo que estáis pensando Soy el puto Pomadas A ver Nada por aquí Nada por allí Sigo en este carril Nada Vamos con La veche No me acuerdo Cuando me pagaban, tío A ver No sé si reducir, tío Porque esto No da subido Vale Un radarcillo Pero bueno Vamos bien Tampoco vamos tan Vamos bien Sí, ¿no? Venga Empezamos a hacer el rally Chicos Vamos para allá Be power The shell Ya veis Qué puto pomadas En el inglés también Joder, tío Lo tenéis todo conmigo Ay, en fin Se nota que hay peso Se nota que hay peso atrás Venga, tenemos aquí el de Repsol Podría dar gasoil al otro gratis Tío Chao, colega No me acuerdo Ando había que ir a Nuremberg, ¿no? No No recuerdo, tío En fin Ya lo sabremos Ahora en su momento Venga, vamos a meternos Aquí Así sin ver Venga, que tenemos El autobús O sea Que te lo vas a comer Que te lo vas a comer Que te lo comes Lo veo un poquito Rápido, ¿eh? Aún así Con intermitentes Ahora ya Venga, ganancias Vamos a ganancias A ver si llegamos Al millón de euros, tío Pero así como voy No lo sé Reparaciones por todos lados Tengo que ver a mis chicos Ya estuvieron subiendo De nivel bastante Tengo que ver A ver cómo van Con sus Con su carrera Ahora Como os acordáis Tengo a la mitad En larga distancia En otra mitad ADR Entonces Si ya me subieron todo Pues no me van a seguir Subiendo nada Entonces ya que están Subiendo de nivel Hay que cambiarle Venga, vamos por aquí Vamos a ir follados Venga, cinco horitas Cinco horitas Mira qué guapo Los efectos de la luz Ahí en el En el En el En el parasol, tío Guapísimo, ¿eh? Guapísimo El Eurotrack está guapísimo Ah, ¿qué os iba a decir? Me pillé el City Este, el Driving Simulator Simulator Está bastante chulo, ¿eh? Lo estoy configurando aquí Para el Joder Mira ese efecto de luz, tío Cojonantes Lo estuve configurando Para el volante Para el embrague Para el freno Para las marchas Para todo Está bastante chulo Ya os lo traeré A ver si os traigo Mañana O No sé Hoy A lo mejor No sé Depende A ver No esperéis unos gráficos Como estos Porque, bueno Ya es un poquillo Creo que es del 2012 Creo que Que va bastante bien Pero bueno Me gusta más el Eurotrack Sin duda Ya sabéis que yo De coches De carreras Y eso, ¿no? Bueno No son coches carreras Que al fin y al cabo Son como coches reales Pero bueno Ya os lo traeré A ver A ver que os parece DSA 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 Que te lo vas Vas a voltear aquí A ver, espera Que si no Esto no tiene potencia Venga, ya estamos Cuatro horitas Nos quedan Qué pena que Que el volante este, tío En el centro No tenga el claxon Para poder ponerlo ahí En vez de en un puto botón Pero bueno Son cosillas que hay, tío ¿Qué le vamos a hacer? Venga, vamos Como el scan iba más follado También, bueno También lo llevaba sin remolque ¿No? Es normal Te voy a tener que empezar A encender las luces, tío Ahora vamos a encenderlas Para que nos vean Más que nada Que total Es igual Porque esto se lo pasan Por el foro de los cojones La IA Eso es lo que te cuento, ¿no? Pero son listos, tío Ellos se meten Pero tú te quieres meter Y no Y te cobran a ti El puto golpe Tío, es lo que me tocan los huevos Pero nada Vamos de puta madre, tío Me gusta Me está gustando el Volvo Ya lo En el perfil En el de entrenamiento Que tengo para Para el volante El DAF, tío No me gusta nada Con el volante, tío Pero nada Sigo prefiriendo El Scania y el Volvo Bastante bien Lo que pasa es que El DAF se me revoluciona Mucho, tío Ya sé que cada uno Hay que acostumbrarse A A tal, ¿no? Pero No sé No sé El DAF se me hace así Un poco Si me oye indomable, tío Me cortan los huevos Eh, por aquí no tengo que ir Pero a ver, tío A ver Menudo camionero Estoy hecho, tío En vez de camionero Parezco Conductor de Rallys Tío Voy folla Pero un poquito más despacio, tío Y más Llevando Merc Leche Que si no Le vamos a quedar Sin yogures, tío Pero bueno En fin, mira, tío 300 euros de ganancia, tío 394 ¿Qué es eso? Una puta mierda Voy a tener que ver al John Va siendo hora también De comprarse un Otro garajillo Uy, aquí tengo radar Tengo radar Tengo radar por aquí Y me la voy a pegar Venga, yo creo que así Me la clavaron igual En fin Vale A ver, dormir no necesito Gasolina tampoco Así que venga Continuamos Para bingo Vamos a centrar un poquito La cabina Vamos a empezar a hacer Rally por aquí Vale, perfecto Vale, guay Este lo adelantamos también A ver, no tengo que salir aquí ¿No? No Vale Mariconadita O no va mariconadita Venga Va mariconadita Venga Uy Uy, tu puta madre ¿Ves? Ya sabía yo Que iba a pasar algo Voy a encender la ambulancia Tío Ya que estamos Nunca me acuerdo De encenderla Tío Tengo que salir aquí 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 Revoluciono todo el coche Me da igual Venga Frena ese Guau Ahora que me vengo Un coche de ahí Es que ni siquiera Miré, tío Bueno, nacional 4% de daño Su puta madre Vale La caja no sufrió nada Que es lo bueno Bueno, ¿qué? Te cuesta aquí, ¿no? Vamos a bajar una marcha Entonces Venga, vamos a ir así Porque tengo una Un cruce de adelante Vale, venga Intermitente Para este lado Vale Reducimos Aquí Vale Vamos con la ambulancia Puesta Me vuelvo a meter Sin mirar Como profesional Que soy Que no me hace falta Ni mirar Si vienen coches o no Y venga Dos horitas Colega ¿Qué? Está haciendo de noche Venga Aquí me veo peligrar Bueno Venga Vamos a reducir Perfecto Aquí vamos a ir de una en una Que si no el camión No me va a subir Ni a cojones Pero venga Vamos así Para mantener Un poquito La potencia Vale Aquí ya podemos cambiar Vale No lo llevo tan mal Mira Si no es por la mariconadita Voy perfecto Que nos costó Una hostia Venga Venga Acá Llevamos Qué bonitos Los paisajes Del Eurotrack Qué bonitos Los paisajes Del Eurotrack Ven aquí Que te voy A A A regalar flores Venga Venga Me dejaréis like Por la Por la cancioncilla Bueno Ya nos estamos empezando A cansar A ver Gasolina Andamos bien Gasoil Vale Eh Cuidado aquí Cuidado 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 El France Oye Y llevo leche Tío La puedo tirar Como Hostia Ey Ey Frena Qué hostiazo Se acaban de llevar Estos dos Después habláis de mí Y seguro Que no le cobraron Nada al pavo Bueno Campeón Arrancas Joder Tío Menuda hostia Se dieron Tío Es la primera vez Que veo dos coches Chocar Tío En lo que llevo Jugando Aparte me salvo Porque no sé si os acordáis En uno de los capítulos Ahí me metió Una hostia criminal Tío Creo que fue de los primeros Cuando iba con el teclado Todavía Creo que fue ahí Bueno Creo no Fue ahí Pero en fin Venga Vamos Mira esta curva La veo mal La veo mal Con cuidado Vale Aquí hay sucesión De curvas Que también Me veo Bien Mira ves Bien 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 Voy a reducir Tío No me la quiero pegar Y total Voy a tener que frenar Por aquí Porque tengo Esos dos imbéciles Delante Pero venga Vamos allá A ver si los puedo adelantar Si no Si no Si no Desea Venga Te metes Te metes Te metes El desea Se metió Señores Atención Ahí Atención 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 Que se la pega Con este imbécil Atención Atención No se la pegó Porque soy un puto pro Eh mira Un camión va pa'l Bacete Va pa'l Arbacete Y casi me la pego Me la pego Con el Con el Toma 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 Ah Hijos de puta En fin Ah bueno Había un semáforo Tío Es que No extremo Las precauciones No extremo Nada Tío Puto noob Chaval Enfins Enfins Como trans Tú comes trans Yo como comida Bueno venga Vamos a esperar por el Por el pomadas Este Por cierto La caja Me sufrió daños 3% Tío Joder Va a salir caro El puto viaje este Por culpa del De Albacete Tío Quería hacer la Cancioncilla Esta fácil Pero El imbécil este Eh que llevo delante Es un imbécil No tiene otro nombre Bueno en fin Eh hay que seguir Recto ¿No? Vale Pues venga Joder Que tengo que reducir Hasta quinta Hasta séptima Ah pues no voy Para Estamburgo Voy más Voy más Para allá Voy más lejos Ay la cookie Eh aquí no salgo ¿No? No Qué bonito El volvón Qué bonito El volvón Vente María Que vamos A echar Un Un baile Venga para aquí Vamos para allí A ver Aquí no viene nadie Eh a ver tío Siempre llevo tortugas Chaval ¿Cómo es? No lo sé ¿Por qué? Pues ni puta idea Venga que llegamos Que ya llegamos Vamos a reducir Porque llevo Este imbécil Aquí delante Ya sé que no rima Tío Pero Soy así de espontáneo Venga Venga que ya llegamos Venga Vamos Vamos ahí Hostia Por dios Que pensé que era un creeper Aquello que estaba allí Tío Qué puto trauma Tengo con los creepers Venga ya Ya nos podemos meter Vale Vete frenando Muchachón Vale Venga aquí Cuidado Venga Así sí Mira Me meto Vamos con Con la superambulancia Vale Venga ya llegamos Ya llegamos Aquí no hay semáforo ¿No? Vale Me voy a tener que meter Aquí No me digas Joder tío Es la entrada Chunga tío ¿Cómo dio esto tío? Te lo juro A ver Vamos a ver Quietos ahí Quietos parados Venga que me lo voy a comer La entrada Cuidado Ahí Vamos Manuel Entra Manuel Vamos Manuel Tú puedes Aquí fue donde encontré A Darkie ¿No? Venga ahí Cuidado Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Cuidado Con la carga Que no va a entrar Si entra Si entra ¿Por qué? Porque soy un puto pro Ahí está Hugo Ahora aquí va a ser El cojón tío Vale Aquí Vale Quieto ahí Vale Venga Vamos allá Eh Desea Creo que para otro lado No sé si te has dado cuenta Tío Venga Una hora de capítulo Y otra hora para aparcar Bien La verdad Es que como no estoy viendo Uff Muy mal Muy mal Tío Vale Ahí Vale Ahí vas Ahí vas Ahí vas Ahí vas Digo que ahí vas mal Ahí vas mal Lo estoy diciendo Me voy a poner el cheto Chicos Que si no No me entero Quiero ir de pro Y al final De pro mis cojonazos A ver Ahí Vale Entonces quiero meterlo allí Hacemos así No Es para el otro lado Desea tío Para el otro lado A ver Para Luego se me cale el camión Venga Vale Ahí Ahora sí Si metes la marcha atrás Perfecto Es para el otro lado Tío Mira que Mira que lo dije A ver Espera Vamos a meternos bien Tío Si no Venga calada De la buena además Venga Otra calada Venga Si lo consigo 50 likes Por lo menos No seáis mamones Tío Venga Vale Ahí Marcha atrás Volvemos al mismo Puto sitio Porque soy así De profesional Venga Vamos a meternos bien Desea tío Venga Antes tío Lo hacías a la primera Y ahora Vale Ahí Y ahora vuelve al mismo sitio Porque soy así de imbécil Mira Seguro que si yo tuviera que aparcar ahí No lo aparcaba Tío Venga Seguimos intentando Lo que yo No pierdo la esperanza Tío Vale Ahí Y mira Voy a volver al mismo sitio Ya verás Ya verás Ya verás Qué puto pomada soy No veo tío No veo Ah mira Ahí va Ahí va Ahí va Vale tío O sea Para otro lado Tío Mira A chuparla Acabamos Acabamos antes Buen trabajo No estuvo mal 21.000 auracos En fin chicos Pues creo que Ya hemos acabado Dejarme ver el mapa Que tengo Vamos a conseguir un Un hotel Para dormir Voy a parar la ambulancia Que total no me hace falta ahora A ver Vamos a ver Estranbur Ya tengo todo escubierto Venga Pues nada Vamos a dormir A un hotelucho ¿Por qué se me ha apagado el camión? What the fuck Venga Venga Vamos a dormir Un hotelucho Si hay Claro ¿Por qué se me apaga el camión? Tío Falló el motor Hostia Fue buena la hostia Mira como esta Igual A ver Vamos a ir Hacia este lado A ver Ya me puedo quitar el espejo Cheto Por cierto Ah Pero esto es un garaje Tío Aquí no puedo dormir Y no es mío A ver Si encuentro un taller Mira Hay allí Un taller Tío Y ya dormimos Reparamos Y lo dejamos A ver Bueno soy tonto Y me lo voy a comer en roja Ya verás No No ¿Por qué? Porque soy el pomadas Tío ¿A poco fue tan grande la hostia Como para Joderme el motor ya Tío Bueno con esto Yo puedo arrancar en quinta No llevo carga Correcto Fue nada Para este lado Se le acabo de meter una hostia Al micrófono Tío No me acaba de rebotar así En la cara Venga Venga Vámonos Vale Aquí tenemos hotelillo Vamos a ir hasta el Hasta el taller Vale Que es aquí Semáforo en rojo Para variar Vale Vale Vámonos Vale Aquí tenemos el taller ya A ver cuánto nos cobran 814.000 euros Tío Es que si nunca voy a llegar Al millón Joder Venga Pues como os dije Hoy os traigo este largo Porque ya que Casi nunca os traigo Como suelo subir más Minecraft Por lo menos Oye Para la gente que le gusta el Eurotrack Y los ve completos Pues le traigo uno largo Venga ahí Vale Quieto ahí Apagamos Punto muerto Dije apagamos A ver En cuánto me sale esta mierda Bueno 24.000 pavos Lo que me pagaron Me pagaron 21 Pérdida En fin Pues nada Vamos a dormir aquí chicos Ya lo dejamos aquí Mira que Puto pomadas Pues nada Venga Apagamos luces Punto muerto Freno de mano Apagamos camión Y a dormir Bueno pues nada chicos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado el gameplay Un poco largo Pero Por lo menos Nos hemos reído un poco Con la canción Con la hostia Con todo Pues nada Nos vemos en el siguiente Chao chao Vamos a ver